Rosarie Castañeda Vargas, pues hoy la segunda pasarela de Cultura de Belleza de Secade. ¿Cómo se encontró, cómo se desarrolló esta gran pasarela? Buenas tardes Oscar, pues al parecer todo salió mejor de lo que esperábamos. Mis alumnas son unas chicas muy inteligentes y que se han esmerado mucho para lograr su objetivo que es aprender a embellecer a las personas. Gracias, pues felicito a mis alumnas, agradezco a Mago por su apoyo, especialmente a la señora Eli y a Martita también porque sin ellos no hubiera sido posible nuestro evento. Veamos que también había pues vestidos o trajes, peinados. ¿Qué es lo que nos demostraron hoy en este evento de la pasarela de Cultura de Belleza de Secade? Mis alumnas demostraron su habilidad que tienen para peinar, para maquillar, para hacer pedicure, manicure y decorar uñas. Y sus modelos nos hicieron el favor de prestarnos sus vestuarios y de colaborar con ellas para que la pasarela fuera realizada este viernes 8 de junio. ¿Cuántas participantes tuviste de esta pasarela? Tengo 16 alumnas y modelos, fueron 24 modelos que se presentaron en esta pasarela. ¿El mensaje para nuestro auditorio de radio, para que pegue la invitación, para que vengan también a esta pasarela y a los cursos de Secade? Bueno, pues yo invito al público en general que asistan a Secade, así como se imparte la carrera que yo doy que es Cultura de Belleza, también contamos con la carrera de cómputo y la carrera de gastronomía. Vengan y prepárense para que puedan trabajar y pues tener algo en la vida. Gracias por considerarnos con ustedes.